Alerta por nueva amenaza del gobierno. Si no pasa la reforma laboral, sancionaría a empresas que tengan acciones antisindicales. El MinTrabajo dijo que el gobierno tiene en la mira 74 pactos colectivos con sospechas de antisindicalismo. Este jueves 14 de marzo, el viceministro de Relaciones Laborales e inspección Edwin Palma, lanzó una fuerte advertencia en contra de algunas empresas en el país, si no pasa la reforma laboral en el Congreso de la República. Si no pasa la reforma laboral, sancionaremos hasta con 5.000 salarios mínimos a empresas con pactos colectivos que tengan acciones antisindicales, dijo el funcionario. Que no se negocian, como dice el Código Sustantivo del Trabajo, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitarlo. Veremos sanciones hasta de 5.000 salarios mínimos, dijo. Aquí había unas veces de que no aplicaba, sino la sanción de máximos y salarios mínimos. Nosotros no compartimos esa tesis y es la orientación que le hemos dado a nuestro sector del trabajo, explicó el funcionario. Y contó. Y ya tenemos de estos 342. Tenemos en la mira 74 pactos colectivos con sospechas de antisindicalismo. Entonces se adelantarán las investigaciones. Se adelantará el debido proceso y al que haya que imponer las acciones se aplicarán. Entonces aprovecho la oportunidad para invitarles a casos, porque también he recibido casos de empresas que dicen, venga, nosotros queremos hacer un ejercicio de monte gradual del pacto colectivo.